A veces las modas son maravillosas y entonces uno utiliza el color azul, el color verde y cuando las modas se transforman en una raza de perros, por ejemplo el bulldog francés o el caniche toy deben ser hoy día las razas más populares en algunos centros urbanos pero también el pitbull es un perro popular en otros centros urbanos ¿Por qué alguien elige determinado animal de compañía? Nos vamos a hablar con los que saben, después de los conceptos Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león Basta de angustia y peleas Meltras Potom es una pipeta, por lo que desparacitar a tu gato ahora es fácil y seguro Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza Otro producto de Laboratorio Brower Los peces toman agua Si, no o depende de la especie Y le dije que el pitbull no era un perro asesino Pero hubo un incidente importante tiempo atrás Y yo le quiero preguntar al doctor Gabriel Capitelli Que es, escúchateadora, médico veterinario, psicólogo, antropólogo Y es el secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires No me alcanza Gabriel la tarjeta, es un desplegable la tarjeta Pero bueno, gracias por estar acá, en serio, Gaby Contame, ¿qué busca, qué proyecta psicológicamente el dueño de un pitbull Que además encima lo entrena para pelea, le da satisfacción la pelea de perros Le busca perros en el vecindario y se los tira dentro de una habitación Y todo termina con la muerte de un chiquito cuando él deja atado a un auto abandonado Con una correa larga El chico sale corriendo porque jugaban allí dos añitos Y obviamente lo ataca y lo mata ¿Qué busca ese individuo en ese perro? No solamente lo que busca el dueño de un pitbull Lo que buscamos todos cuando elegimos una mascota Vos sabés que hay un trabajo muy interesante para empezar a charlar de este tema Que se hizo en Estados Unidos hace unos 10 años Compararon, sacaron fotos de propietarios de perros y los perros que tenían Y después se hicieron una serie de paneles de gente que no los conocían Y trataron de que les dijeran si podían relacionar la foto del animal con la foto del dueño Y acertaron en un 99% Nosotros elegimos a imagen y semejanza Por eso generalmente cuando alguien tiene el pelo rizado Generalmente eligen caniche Y también los que eligen pitbull tienen un tema de proyección Que tiene que ver con, es lo mismo que hacemos con nuestros hijos a veces Que le decimos, por ejemplo, vos tendrías que estudiar tal cosa porque te conviene Y en realidad somos nosotros que lo teníamos pendiente Porque nosotros elegimos por motivación interna y elegimos por apariencia ¿Proyecta violencia este individuo? Este individuo castigado a una condena de 8 años, homicidio simple con dolo eventual ¿Su propia violencia, la que no se anima a ejercer en la comunidad, la ejerce vía el perro? Puede ser Lo que pasa es que cuando nosotros proyectamos violencia hacia un animal Ese animal hay que tener muchísimo cuidado Porque primero, uno cuando elige el animal tiene que elegirlo En función del lugar donde está, qué disponibilidad tiene Y el tipo de temperamento del animal Porque si uno elige un animal agresivo de por sí Y no es capaz de controlarlo, no es capaz de dominarlo Hacemos correr un riesgo, no solamente a los que cohabitan con nosotros Sino al resto de la comunidad que está en contacto Gabriel Capitelli se lo está diciendo Él es médico veterinario, psicólogo, antropólogo Después de los consejos Seguimos hablando de qué le pasa por la cabeza al dueño de un animal Cuando lo entrena para pelea Y el final es la muerte de un chiquito Después de los consejos Seguimos Paño Pet Compact Con más absorción y más barato Paño Pet Compact Es un producto argentino Con más esencias que atraen a tu perro A donde querés que haga sus necesidades Retiene líquidos y reduce los olores Ahora, con Paño Pet Compact Educás a tu perro y también cuidás a tu bolsillo No aceptes imitaciones Usá Paño Pet Compact Y disfruta al máximo a tu mascota Tu perro ya no es el de antes Le cuesta caminar Le duelen los huesos y las articulaciones Basta de sufrir Bienestar y juventud con Cartílago Forte Senior Alivia el dolor Y permite una mejor calidad de vida Cartílago Forte Senior con Omega 3 Es otro producto de Laboratorio Jambier Estamos con el doctor Gabriel Capitelli Él es médico veterinario, psicólogo, antropólogo Estamos analizando qué le pasa por la cabeza Al dueño de un animal Que lo entrena para la pelea Lo adiestra y lo entrena para la pelea ¿Es un perverso? Es una muy buena pregunta Imagino que hay que separar entre los diferentes casos ¿No? Puede ser un perverso Pero también puede ser un neurótico Que lo que está tratando de hacer Es con algún complejo que tenga o que traiga de su niñez Trata de hacer a través del animal lo que él no pudo hacer Es decir, darle armas o elementos Para que pueda defenderse entre comillas en la vida Y en esta proyección que estábamos hablando Proyectamos nuestras emociones Y proyectamos también lo que quisimos Lo que queremos Y lo que no pudimos ser Yo no creo que en forma sistemática La gente entregue a los animales para matar Además, además El animal no es un ser no sintiente Uno lo puede adiestrar para hacer determinadas cosas Pero el animal sabe lo que tiene que hacer Porque su genética, su historia, su instinto le marca Hay cosas que por más que querramos enseñarlo No lo va a aprender Entonces, es importante en esto sobre todo Y hacer hincapié en aquellos tenedores de animales Eso es tenencia responsable ¿No? Que eligen un animal grande Que tomen todos los recaudos Que primero tengan un lugar donde tenerlo Que sean capaces de definirse a sí mismo Como que lo puedan dominar Que lo puedan manejar Y tercero, que lo adiestren No dejarlo liberado al azar Para que no ocurran estos accidentes lamentables Que ocurrieron en los últimos tiempos En Argentina y en el mundo No, no es el único caso Gabriel, para concluir ¿Responsabilizar y condenar al dueño del animal ¿Es correcto? ¿Es lo justo? Nosotros inventamos el perro como seres humanos Sí, sí Hace 18, 20, 30 mil años eran lobos Y ahora se han transformado de eso Que era absolutamente independiente de ese animal tan noble Lo hemos transformado en un animal completamente y absolutamente dependiente de nosotros Entonces, de la misma forma que somos responsables Por darle al alimento y por tenerlo bien En adecuado bienestar animal Con todo lo que eso significa También somos responsables Y penalmente responsables por todo lo que haga el perro Es absolutamente importante que nos hagamos cargo De todas las cosas que hace el animal ¿Y cómo? Haciendo prevención Todo lo que dijimos Que tiene que tener con este tema de control Y por supuesto Para tratar de evitar Y disminuir a cero El mayor riesgo posible Porque uno puede educar un arma ¿No? Lo dice el doctor Gabriel Capitelli A la Sazón Secretario de Relaciones Internacionales de la UBA A la no Sazón Sino a la razón Médico veterinario Psicólogo y antropólogo ¿Cómo nos desasnó? Nunca mejor aplicado el término A los consejos Hola, llegué ¿Cómo le pasó a mi bebé? Ay, me corro con cocasito al lindo Hay muchas formas de comunicarte con tu mascota Y una de protegerla contra pulgas, garrapatas y mosquitos Pipeta Power La pipeta es Power Hola, mi nombre es Sandra Santos Soy presidenta de la protectora Maida Descobar El juez llegó acá porque, bueno, estaba en la puerta del juzgado Y no podía estar porque se peleaba con otros perros Así que terminó acá Mamucha es una perrita que su dueño murió Y dejó a nueve perros Todos se dieron en adopción Pero ella quedó acá Ella fue la mamá de varios de los perros que estaban acá Jaime es un perro que recogieron de la calle Con mucha sarna y lastimado por otros perros Y bueno, terminó acá esperando una adopción Los peces toman agua Si, no o depende de la especie Todos los peces toman agua Los peces de agua dulce la toman a través de las branquias Para poder compensar diferencias de composición entre el agua y su propio cuerpo Como estas diferencias son mayores en los peces de agua salada Los de agua salada toman agua permanente Llegó el momento de la despedida Gracias por llamarnos Gracias por conectarse a través de nuestra página web www.drromero2rjuntitas.com.ar Allí las consultas Y gracias por seguirnos en Facebook dr.juanromero Única página oficial en Facebook Conectándose con nosotros Usted también podrá comprar Mi último libro Que se llama Como perros y gatos Pórtese bien sea animal Se lo podemos enviar a su domicilio Lo puede conseguir en cualquier librería Pero si no tiene librería cercana O quiere el libro autografiado De manera personalizada Escríbanos Y lo va a recibir en su domicilio Con la certificación de la dedicatoria Gracias también por seguirnos los sábados De 13 a 15 En Radio 10 La 710 Y gracias por portarse bien Y ser cada día más animal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!